Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y hoy os comento una noticia muy pero que muy interesante porque sabéis que dentro de poco van a enviar a personas a la luna pero antes tienen que ver pues, bueno, ciertas cosas, tienen que probar ciertas cosas y entre ellas tienen que ver como, por ejemplo como proliferan las plantas, por ejemplo pero no solamente en Marte, en la luna también Los científicos de los Países Bajos están investigando cómo los futuros colonizadores de Marte o de la luna podrían cultivar plantas para poder alimentarse Esta universidad es la de Wajeningen, de Estudios Agrícolas y estos estudiantes, bueno, estos investigadores más bien están buscando la respuesta a una pregunta que es especialmente relevante en vísperas de futuras expediciones a Marte y es si será posible cultivar plantas en el planeta rojo o en nuestro satélite y es que científicos neerlandeses quieren dar con esta respuesta y bueno, pues están planteando decenas de especies en suelos similares a los marcianos y lunares con objeto de poder ayudar a los primeros colonizadores porque si obtenemos la composición exacta de los suelos de Marte o la luna aunque los tuviésemos exactamente sería imposible y los investigadores adquirieron de la NASA suelo marciano procedente de un volcán de Hawái mientras que el suelo lunar provino del desierto de Arizona a principio, pues los investigadores no estaban muy seguros si las plantas podrían crecer en este tipo de suelos y el resultado fue concluyente y sorprendente sí, especialmente en el marciano donde las especies vegetales no solamente crecen muy rápido sino que pueden llegar a florecer algo que los investigadores no se esperaban para nada pero el hecho de que las plantas crezcan en estos suelos no necesariamente significa que sean comestibles porque las plantas pueden absorber y contener elementos químicos inofensivos para ellas pero pueden ser extremadamente tóxicos y nocivos para nosotros como por ejemplo el arsénico o el mercurio que el arsénico por ejemplo en muy pequeñas cantidades no lo notamos pero en grandes cantidades pues nos provoca la muerte y el mercurio exactamente igual solo que el mercurio sí que se queda no se desecha sino que se acumula en el cuerpo el estudio pues lo que hace es proponer una especie de solución a este problema y es cultivar especies capaces de absorber estos elementos tan dañinos como por ejemplo las violetas y solo después plantar vegetales que sean comestibles pero diréis bueno el suelo no el suelo no es el único problema que hay en Marte o en la Luna sabéis que la única manera de producir alimentos vegetales en estos lugares extraterrestres serán invernaderos porque se supone que oxígeno el clima y la luz no son los mismos que en los de la Tierra entonces serán invernaderos subterráneos con presión atmosférica un clima y una luz similares a los de la Tierra y además es imprescindible proteger a las plantas de una radiación que pueda llegar a dañar su ADN ¿vale? porque pueden bueno pueden llegar a mutar así que nada chicos ya sabéis otra cosita más un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal hasta la próxima chao ¡Gracias!